...kilómetros, pero la cuestión es que aquí en el lugar donde se inició sin dudas la historia es en el ferrocarril, en la estación, y ahí es donde eligieron el lugar para llevar adelante este nuevo aniversario de esta ciudad, y como te decía. Entiendo que estamos sin tiempo, así que voy a ser breve, vamos a escuchar la palabra del Intendente Colombo que hace instantes hablaba con nosotros en estas finalizaciones de encuentro. Sí, la verdad que sí, estamos festejando un nuevo aniversario de la ciudad, un momento importante que cada 30 de abril se repite, y que recuerda que el 1890, que el 30 de abril de 1890, donde se firmaron las escrituras para dar inicio a lo que hoy es la ciudad de recreo. ¿Cómo se encuentra hoy la ciudad después de estos años? Muy cambiada, yo lo decía en el discurso recién, que hay cosas que seguramente son desafíos nuevos que en su momento han tenido que vivir, pero hoy es una ciudad pujante, progresista, que ha crecido y que sigue creciendo. Yo creo que más allá de todo lo que somos hoy, es una ciudad con muchas expectativas. Más allá de los inconvenientes, de los vaivenes que nos trae la historia, la economía, la situación social, creo que es una ciudad con un futuro esperanzador, ligada seguramente a lo que es el Gran Santa Fe, y seguramente al crecimiento que vamos a tener en los años de dinero, y que las generaciones futuras lo van a poder disfrutar, y para eso estamos trabajando. Como también decía, estamos haciendo el proyecto que es hacer camino, ¿para qué? Para que esto se convierta en el lugar donde todos estemos orgullosos de seguir viviendo, pero con mayor trabajo, con mayor industria, con mejores servicios, con más expectativas para la población. ¿Y qué se espera, digo, para esta noche? Digo, ¿por qué pregunto esto? Porque se espera mucha gente, pero también personalidades políticas. Digo, ¿algún anuncio puede desesperarse o no? No, creo que hoy van a venir a compartir un momento de camaradería con nosotros, va a estar el senador, Paco Garibaldi, la diputada García, el diputado Farías, creo que tengo confirmado, y seguramente van a haber otras autoridades, que no me quiero olvidar, pero yo creo que no va a haber anuncios, sino que simplemente va a haber el compartir esto. Los anuncios quedarán si hay en algún momento más específico, quizás fuera de este contexto, donde hoy todos vamos a querer cantar el feliz cumpleaños y comer un buen asado. En su discurso mencionó la cuestión nacional y la necesidad de que esto mejore. Sí, por supuesto. La cuestión nacional nos preocupa muchísimo. Por suerte, también lo dije en mi discurso, tenemos una provincia que está al lado nuestro, al lado del gobernador Puyaro, con sus ministros y todo lo demás, tenemos puertas abiertas, por lo menos para llevar nuestras inquietudes y nuestras necesidades. Entonces, sí, viendo estas dificultades que vienen del orden nacional, viendo que no es fácil salir, y tampoco, también lo vuelvo a decir y lo dije, con la necesidad de reformar quizás el Estado, pero que no se convierta en un Estado docente, sino un Estado presente para ir donde están los más vulnerados y para que no se vulneren más derechos. Bien, José, lo escuchábamos al Intendente Omar Colombo. Exactamente. Hablaba con nosotros ese instante. Te cuento que aquí en esta acción Recreos ya se está descomprimiendo, se están yendo las escuelas que tuvieron con sus banderas aquí presentes, las instituciones y el sector político. El marco político que ha tenido este acto fue de toda la región. Desde diputados provinciales, pasando por intendentes y presidentes comunales, como lo decíamos en la anterior salida, se han hecho presentes. Quienes no han estado presentes aquí lo harán esta noche, en la escena en el polideportivo. Bárbaro, muchísimas gracias, José. Abrazo grande. Hasta luego. José Rosso, desde la actividad oficial por los 134 años.